Si me amé, me suelo normal y me sé Que nuestro amor eres un hito Como el universo y yo Se reduce un verso, no sé Ni cómo ni dónde estaré ahora Que te has ido, mi corazón Siempre contigo, no sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día Me hiciste feliz Pero es inútil fingir Pero ustedes solos No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobrevivir en mi cuerpo Sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Para mí Me obligó a vivir en el mundo Y no sobreviviré Mi recuerdo Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Vamos La vida después de ti Y no sobreviviré Lo que un día fue Ya no es Maldita mi suerte Solo Yo, mi recuerdo Y no sobreviviré Y no sobreviviré Y no sobreviviré No puedo, no puedo, no puedo vivir La vida después de ti es un castigo sin fin y no sobreviviré Mi cuerpo, sin tu cuerpo, aunque sí después Nada es igual para mí Me obligo a vivir en el pueblo y no sobreviviré Mi recuerdo, sin tu recuerdo Así es la vida, la vida después de ti